Dicen que es tonto enamorarse Pero, ¿cómo evitar enamorarme de ti? ¿Qué debo hacer? No quiero fallar Si no puedo evitar Enamorarme de ti Como un río que fluye hacia la mar Así es este amor Es como debe ser Toma mi mano Si no puedo evitar Enamorarme de ti Como un río que fluye hacia la mar